A lo de total, no tengo yo información. Todas estas distribuidoras de combustible tienen concesiones de 20, 30 años, que les entregaron las concesiones después de la llamada Reforma Energética y no hay ningún problema. En algunos casos se tuvo problemas por Huachicol, porque vendían gasolina robada y se actuó. Pero no tengo yo información sobre esta empresa, sé de otras y no hay ningún problema, yo creo que nadie se va, al contrario, están llegando a México. México es el país más atractivo, no voy a decir uno de los más atractivos, es el más atractivo en el mundo para la inversión y para hacer negocios. Hay condiciones inmejorables. Gobierno de México No. No. No.